El único ganador de España del sorteo de la Bonoloto que tuvo lugar el viernes 31 de octubre vive en Lanzarote. De todos los rincones del país, la suerte escogió la Administración de Loterías Vargas, que también hace trabajos de diseño e impresión y que está situada en la calle Lañaza de Valterra. Difícilmente podría imaginarse el agraciado de que cuando entró aquí se gastó un euro y medio en la Bonoloto. Al día siguiente iba a recibir a cambio más de 600.000. Y esa persona concretamente o esa familia la verdad que lo está disfrutando seguro y están haciendo muchas cosas en su vida gracias a ese dinero. Siempre que alguien gana tanto dinero todo el mundo busca al nuevo millonario, pero sin éxito. Todavía no tenemos ni idea. Si nos enteramos tampoco lo podemos difundir porque es secreto de profesión y nunca lo hemos hecho. Simplemente nos enteramos por el barrio, por la familia, por quien sea, pero nunca decimos quién es. En cualquier caso felicidades al premiado o la premiada. Y yo tengo mi quiniela, yo creo que es un señor, igual me equivoco, pero para mi pelito de bruja es un hombre. Durante más de una década de existencia esta Administración de Loterías ha dado ya varios premios. Hemos dado un millón y medio, medio millón de euros, hemos dado 31.000 y pico en fútbol, dos jokers de 10.000, dos jokers de 1.000. Hemos dado premios pequeños un montón, de 3.000, de 1.500, pero los más importantes es el del millón y medio y el de 652.000. En esta ocasión fue la máquina la encargada de elegir los números afortunados. El 3, el 10, el 13, el 14, el 22 y el 36, más el complementario, el 20 y el reintegro que recayó en el número 8. Ahora, para Elimaida, el reto es el euromillón. ¡Vamos, vamos!